Cuba Información ¿Saben cuál es el estado del mundo donde más artistas fueron a la cárcel en 2017? Si nos dejamos llevar por lo que leemos en la prensa, pensaremos en lugares como China o Cuba. Pues no, es España, con un total de 13 artistas en prisión y, en tercer lugar, en número de juicios a creadores, solo detrás de Egipto y Etiopía. Lo dice un informe de la organización Free News de Dinamarca, que ha sido censurado por los medios corporativos españoles, algunos de los cuales, por cierto, sí publicaron extensos reportajes sobre anteriores informes de dicha organización en los que no se mencionaba a España. Medios, además, que nos informan detalladamente de cada desencuentro entre artistas y autoridades en Cuba. Mientras periodistas españoles de ultraderecha practican la incitación al odio con total impunidad, el locutor Federico Jiménez Losantos pedía en su programa de radio Aviones para bombardear Cataluña y hacer entender al independentismo que se puede utilizar legítimamente la fuerza. ¿Se imaginan la campaña internacional contra Cuba si en la isla un periodista incontrolado propusiera bombardear Estados Unidos? La ONG Save the Children publicaba su informe Las múltiples caras de la exclusión, en el que ubica a Guatemala, en el último puesto del continente, en cuanto a la protección de la infancia, con una tasa extremadamente alta de desnutrición y donde casi la mitad de los menores de 5 años tiene retraso en el crecimiento. Mientras, Cuba aparece entre los primeros puestos. Pero, ¿se imaginan que hubiera sido al revés? ¿No creen que este informe habría ganado bastante en visibilidad mediática? México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, después solo de Siria. La organización Artículo 19 denuncia más de 500 agresiones y 12 asesinatos de periodistas durante 2017. En mayo, por ejemplo, era abatido Javier Valdés, autor de Narcoperiodismo, un libro que narra, precisamente, los peligros de informar sobre el narcotráfico y sus conexiones con la policía y la política, son realidades que vivió Cuba hace 60 años y que fueron barridas por la revolución, aunque los medios jamás nos lo digan. Para acabar, regresemos al Estado español. Ocho jóvenes vascos, de izquierda independentista, han sido condenados a penas de cárcel de hasta 13 años por la pelea en un bar en la que dos guardias civiles salieron con leves lesiones. ¿Se imaginan que a uno de los famosos disidentes de Cuba le hubieran condenado a 13 años por insultar o dar un golpe a un agente de policía? ¿Verdad que los medios españoles que hoy aplauden la condena de los jóvenes vascos denunciarían entonces la falta de separación de poderes en el régimen cubano? Pues así funcionan las cosas en España, calificada en el New York Times como una verdadera democracia en ruinas.